Aquí hay más, miren qué bonito, miren acá está que florea, qué hermoso, miren el florecimiento de este cactus, y este es un peludo, este peludo, no sé si puyará, vamos a ver, sí, tiene espinas, ve, tiene espinas grandes. Hasta ahora no encuentro mi chantipa, pero me parece como si fuera esta, pero tengo que ver dónde venden las plantitas adentro, para llevarme de acá de recuerdo, un cactus. Aquí veo una puerta, una puerta, ay miren que aquí encontré otra bonita, miren qué bonita otra también encontré. Mmm, aquí hay una puerta, wow, qué bonita. Acá hay otro peludo. Wow, qué bonito. En serio valió la pena venir para acá, valió mucho, mucho la pena, es demasiado lejos, cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas de manejo. Valió la pena, casi estamos cerca de Canberra ya, un poco más cerca de Canberra. Miren qué bonito. Qué hermoso. Qué hermoso. Wow. Hay muchísimos loros. Acá hay otro gigante también. Miren que por acá hay muchos, muchos cactus. Son muchas especies, pero yo no veo nombres acá. Porque si hubiera nombres, pues entonces yo, yo les dijera los nombres de cada, cada plantita, ¿no? Pero no veo nombres, solamente veo cactus de diferente forma, pero no veo nombres de cactus. Así que, pues, nada más que mirarlos y conocerlos. Bueno, sigamos por acá. Por acá está que florea también. Miren la flor de este cactus. Cómo es. Miren qué bonita. Qué bonita su flor, ¿no? Por acá hay más. Acá hay más. Acá hay más. Acá hay otro también que está que florea. Miren su flor. La flor, ¿cómo es? Es peludito. Hay que tocarlo, a ver. Ah, y son espinas. Esos peluditos son espinas. Wow, este es gigante. Allá al fondo también hay más. Uy, ay, ay. Miren esto, qué hermoso. Grandazo. Bien grande. Aquí es para caminar bien. Bien, una caminata buenaza. Porque es enorme este terreno. Uy, es un terreno enorme. Grandototote. Miren, encontré más. Encontré más. Y por acá hay más también. Miren qué bonita. Qué bonita. Miren. Miren. Miren.